El gimnasio es un lugar donde mucha gente va a ponerse en forma, pero mucha otra va a hacer tonterías y cometer bloopers. Algunos se lo buscan y otros no tanto, así que vamos con ello. Vamos a ver qué errores pudieron haberse evitado y cuáles no. Por ejemplo aquí, a ver, aquí dirán, no, es que está cargando mucho peso. A ver, claro, es que esta máquina tiene que estar preparada para poder levantar un montón de peso, o todo el peso. O sea, si la máquina tiene, no sé, 200 kilos, tiene que estar preparada para poder levantar esos 200 kilos. Entonces no le digan, no, es que mucho peso. No, no, no es así. O sea, tiene que estar apto para eso esta máquina. Lamentablemente es algo que he visto pasar muchas, muchas, muchas veces. Y es peligroso. O sea, es el gran problema de las poleas. O sea, por eso prefiero en las poleas no excederme con el peso. O sea, en el press banca, uf, en el press banca es que la tienes bien, bien, bien fregada. O sea, tienes que hacer el press banca sí o sí. Si lo vas a hacer de esa forma y no tienes nadie, estás solo en tu casa, tienes que hacerlo con un soporte a los costados. O probablemente, o no llegar a tu fallo, porque si no, y sobre todo, importante, hay gente que dice que hay que ponerle los seguros. Pero si le pones los seguros pasa esto, que te aplastas con la barra. Si esa barra no tuviera seguros, pues tranquilamente, botas el peso para un lado y luego botas el peso para el otro lado y te liberas. Pero aquí, a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces si tienes los seguros puestos? No, es peligroso. Intenten llegar al fallo si están solos en un press banca. Ay, ay, ay. Miren todo lo que tienen que hacer para poder salirse. Bueno, al menos aquí ya está fuera de peligro, pero se le atascó la barra. Bueno, aquí la del típica. No, que si está fuerte tienes que poder abrir una botella. A ver, esto... A veces es complicado, a veces es complicado. Es un video de hoy antiguo. Yo lo he visto antes. Es que a veces, joder, a veces parece que se hubieran pegadas con... No sé qué. ¿Estás chingando? ¿Estás actriz? Súper gracioso. Pero esto pasa, o sea, es normal. Tenemos que tener en cuenta que a veces por más fuerza que tengas, se te terminan resbalando los dedos. A ver, aquí ese ejercicio es una tontería. O sea, miren dónde tiene el punto de equilibrio. O sea, no tienes casi equilibrio ahí. O sea, está todo tu peso atrás y tus pies están adelante. ¿Qué esperas? Y para colmo tiene las puntas levantadas. O sea, esto ya pinta mal. Pinta mal. Ah, no. ¿Con qué se golpeó? Esperen, 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 que me quedo con la duda. ¿Con qué se golpeó? Ah, con el soporte de aquí adelante, creo, ¿no? Claro, con el soporte. O sea, por sí el ejercicio era una tontería, pero bueno, se golpeó por otra cosa. Bueno, eso no es un fallo de gym, ¿no? Y esto, o sea, es como que, ¿para qué vas a levantar tanto peso si no lo vas a hacer bien? O sea, y te lesionas. Claro, tienes que levantar un peso que seas capaz de dominar. Si no de nada sirve, solo te vas a lesionar. Aquí lo mismo, o sea, miren la espalda, cómo la tiene. Claro. ¿Qué pasó aquí? Algunos se preguntarán, ¿qué pasó? Se desmayó o tuvo un pequeño desmayo. Porque, a ver, al momento de hacer demasiada presión, se produce, o sea, al momento de querer levantar un peso demasiado grande, se produce una presión también a nivel interno. O sea, ¿ok? Estoy forzando mucho. Entonces, el cerebro se queda sin ese flujo de sangre o sin oxígeno y te desmayas. Por eso, o sea, hagan las cosas con cabeza, o sea, un peso que puedan dominar. Aquí lo mismo, o sea, se nota que este peso no lo domina desde el inicio. Y aquí, muchas veces el riesgo es también para el que te ayuda. O sea, si tienes una jaula, haz la sentadilla dentro de una jaula. No te riesgues a hacer una sentadilla con tanto peso sin nada. O sea, a ver, este chico que está atrás, no va a poder levantar esta barra. O sea, ¿estamos locos o qué? O sea, el que está atrás es para que te ayude un poquito, pero levanta un peso que domines. Este peso está demasiado endeble, inestable, claro. Y va a pasar. Que si ya ves que estás haciendo el ejercicio y se te mueve. Ten cuidado. Este es repetido. ¿Por qué me pones un gym fail repetido? A ver, aquí un peso muerto. O se desmaya o se quiebra la columna. La rodilla, no me digas. ¡Ah! Por eso no me gusta ver estos videos. Por eso siempre evito verlos. ¡Qué horrible! Otra vez, demasiado peso. Un peso que no puedes dominar. ¿Aquí qué está haciendo? Aquí más de lo mismo. ¿Por qué hay tanta gente haciendo este mismo ejercicio y parece que fuera el mismo gimnasio? O es el mismo, es el mismo hombre. Aquí el que lo va a ayudar, la malogra toda. Claro, ahora muchos no entenderán esto. Pero es que se supone que en un press banca eres mucho más fuerte porque estás utilizando grupos musculares más fuertes. Está involucrado el pectoral, la parte anterior del hombro y también el tríceps. Mientras que en un cool de bíceps solamente involucras el bíceps. Por lo tanto, lo ideal es que levantes mucho menos peso. Pero eso es la broma, ¿no? Bueno, si se entiende. Uy, aquí. Aquí se pone en esta liga para poder levantar más peso. Para poder que sea más fácil la dominada. Pero eso es algo que siempre suele suceder. Así que no me gusta recomendar esto, la verdad. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si quieren que reaccione a algún otro gimfails, pásenme el link por aquí. Esto fue Cruces Nation y hasta la próxima, Warriors.